Se puede cumplir con la recomendación de consumir pescado dos o tres veces por semana, pescados azules, pequeños y con poca contaminación de mercurio. Lo que te puede frenar es el tema de la toxicidad del mercurio, pero hay un compuesto que se forma que es mercurio seleño que puede evitar ese proceso. En el vídeo completo te lo cuento.